La lanzaroteña Luna Sacharías ha conseguido pasar a la final del programa televisivo Masterchef 8 y lo hace junto a cuatro de sus compañeros, Ana, Andy, Iván y Alberto. Luna fue la que más suspense puso a la hora de clasificarse, haciendo sufrir a los espectadores durante todo el último programa de Masterchef, sobre todo por sus nervios. Aún así, la lanzaroteña ha sido una de las favoritas del público por su desparpajo, naturalidad y simpatía. Y ahora, en nuestra isla, se espera que llegue hasta la final y que logre el título de esta octava edición. Destacar que Luna es hermana también del actor Alex Sacharías, quien saltó a la fama por su pequeño pero importante papel en la serie televisiva Hierro.